muy buenas a todos y bienvenidos al TVonautas, soy Paco Domínguez y hoy vamos a hacer como todos los meses que me compraría en este caso que me compraría en octubre de 2019 vale ojo que viene cargado el tema y hay cosas pero muy muy sabrosas así que me voy a entretener poquito vale vamos a empezar con he hecho la chuletilla los mitos de Zulu vale o Chulu o Chuchu o como cojones lo queréis llamar de la obra de Lovecraft vale pero adaptada por Norberto Buscaglia y Alberto Breccia esto se publicó en 1974 vale y bueno esto está considerado como una puta pasada yo no lo he leído no lo conozco pero cuando he visto Alberto Breccia y H.P. Lovecraft no sé qué tal será el Buscaglia este el guionista encargado de adaptar la la obra de Lovecraft pero con Breccia poca broma es uno de los dibujantes más capaces y mejores de la historia de este medio así que hay que echarle un ojo cuando venga el año el mes pasado teníamos lo de Bernie Brightstone de Frankenstein que era cómic que no era adaptación de las novelas vale era ahí metí un poco la pata porque pensé que era la reedición de de la adaptación de la novela la novelización con imágenes de Brightstone y sin embargo era cómic era un cómic nuevo vale y este mes tenemos esto así que maravilla vamos con otra cosa Kelly Green de Stam Drake y Léonard Starr vale Léonard Starr y Starr esto publicaron en Totem por lo menos algunos no sé si todo pero algunos de los capítulos publicaron en Totem y es una maravilla ya al mirar por internet páginas es una pasada o sea muy muy bonito es una historia de de género negro, vale, está la heroína Kelly Green, es la mujer de un policía al que matan y entonces ella buscará a los asesinos de su marido, por los bajos fondos, el mundo de Lampa y tal, y bueno, es una pasada, esto yo para mí, si, lo apuntaré en la lista de regalos, porque si comprara cómics, pues para mí esto sería fijo en la quiniela Historias jamás contadas de los X-Men, Chris Claremont y John Bolton, ojo, ojo porque aquí cuando Forum publicó Classic X-Men, bueno, Marvel sacó una colección llamada Classic X-Men quedan 19 números, aquí la sacó Comics Forum, reeditaba Génesis Mortal, esos primeros números de Claremont, y había unos complementos con historias cortas dibujadas por John Bolton John Bolton, Marada, Mujer Lomo, Black Dragon, aquí hemos hablado de Marada, mirar el vídeo de Marada, que es una pasada, bueno, pues, John Bolton hizo una maravilla, esto ya lo habían sacado en dos tomos, en tapa blanda, Panini, ya lo había sacado en dos tomos en tapa blanda, pero ahora sale en un tomo de tapa dura, pero por el número de páginas veo que no son solo los complementos de Bolton, que en aquellos dos tomitos en tapa blanda sí que eran solo los complementos, pero aquí por el tochal que es, veo que meten los 19 números de Classic X-Men, con lo cual igual es un poco redundante, porque vuelven a meter Génesis Mortal y meten los complementos, el que no tenga nada, pues, es bueno hacerse con este tocho, pero que lo sepáis, que aquí hay, vale, el que tenga los tochales de la Patrulla X, pues aquí hay material redundante, a lo mejor le compensa buscar los, solo los complementos de Bolton sueltos, vale, Dreadstar, 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 tengo ahí el primer tomo desde hace no menos 10 años o más, Planeta sacó el primer tomo, porque lo sacaron en Estados Unidos y nunca más se supo, los que lo compramos lo tenemos ahí colgado, ahora vuelve a salir ese primer tomo, ¿por qué? porque en Estados Unidos han hecho un crowdfunding y han sacado Dreadstar, con lo cual parece que por fin vamos a tener todo Dreadstar, que es una puta obra maestra, aquí Planeta publicó en Grapas, Forum publicó en Grapas un montón de números, pero no la llego a terminar, yo los leí porque me los dejó un colega, luego tengo ese primer tomo, pero es una pena que se quedó ahí, no tener más, sí que publicaron también la audiencia de la metamorfosis, que tiene que ver, pero esto es la serie principal, que esto es una space opera como una catedral, que lleva un dibujo de Gene Starling, los que no lo conocéis, o conozcáis Dreadstar, vamos, esto es un fijo, pero un fijo fijísimo, o sea, esto, todos los que me estáis oyendo, si tenéis que comprar un cómic este mes, bueno, no sé qué decir, que hay mucha canela, pero bueno, si tenéis que comprar un cómic este mes, Dreadstar de Gene Starling, lo demás dejadlo para el mes que viene, Dreadstar, ojo, que es una pasada, ¿vale? Más, el anillo del Nibelungo, el anillo del Nibelungo, ¿vale? Todos conocéis, obra de Richard Wagner, adaptada por Philip Craig Russell, Philip Craig Russell se ha llevado ya tres premios Eisner al mejor dibujante, es uno de los mejores dibujantes que ha dado el medio, es una maravilla, y aquí lo que hace es adaptar todas las obras del anillo del Nibelungo, que son, digamos, mitos nórdicos, pues adaptarlo divinamente, esto es muy parecido a lo, a, o tiene mucho que ver, yo es que lo leí en la biblioteca hace un montón de años, pero recuerdo poco, vagamente, pero tiene mucho que ver con, con Siegfried, con, que, el tema de, el, los tomos de DVD, ¿vale? De, 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 dibujados por Alex Alise, ¿vale? Es que estoy, estoy pensando que también lo adaptó en Thor, en Thor, hizo una adaptación de, del anillo del Nibelungo, eh, Roy Thomas, con Buscema, creo recordar, eh, que en la biblioteca Marvel, cuando leí la biblioteca oral, y también en, en, en Tesoros Marvel, en los dos tomos de Tesoros Marvel, creo que está ahí eso también, adaptó el anillo del Nibelungo, al tema Marvel, con Thor y todo, o sea, vamos, hizo ahí un refrito, y también hizo una adaptación, bueno, pues esto, esto es Canelaza, ¿vale? Lo sacan en un tomo, esto salió en cuatro prestigios, lo sacan ahora en un tomo, 42 Leereles, el 8 de octubre, el 8 de octubre sale también Dreadstar, ¿vale? Las dos, lo anillo del Nibelungos, ya sabéis, Canela, calidad, Zilka de Russell, que es una pasada, más, ah, mira, esto para los viejunos como yo, Delilanta Rococo, Delilanta Rococo, ¿vale? Esto lo publicaron en 1976, cuando yo tenía un añito, y esto está creado por Mark Smith, que es el, el pseudónimo de Gustavo Martínez Gómez, que firmaba con el pseudónimo, eh, Anglo Sajón, Mark Smith, eh, Delilanta Rococo era una señora de la alta sociedad, que vivía en una mansión, y con su mayordomo Braulio, que es el que realmente era, llevaba el protagonismo, porque era el que, el que realmente llevaba el peso de, de la historia. Esto es una, una gozada, o sea, a mí estas historias me encantaban, los que sean viejunos y las recuerden de leerlo en las revistas, pues, ya sabéis, nos está trayendo Random House, cosas muy chulas. Ediciones B siempre estaba enrocado en Mortadio y Flemón y Zipizape y Trueno, y ya está, y cuando Mondadori ha cogido el fondo de Ediciones B, pues, hemos podido tener, eh, la Trezorro del Percebe, hemos podido tener, eh, Sir Timoteo, y ahora Delilanta Rococo, y, y otros títulos, ¿vale? Así que esto, bueno, Delilanta Rococo, ahí lo, lo tenemos. Y por último, aunque no menos importante, ojo al dato, el, eh, 29 de octubre se reedita Comanche, Comanche. Los dos tomos de Comanche los reedita Planeta de Agostini, ¿vale? Esos dos tomos de Comanche que, que ya he enseñado cuando hice el especial Western, que lo puse en la segunda posición. Fijaos lo que estoy diciendo. Aunque ahora se hiciera el top, el top 10 de Western, ya no pondría Comanche en la segunda posición, porque pondría Ken Parker, que entonces no lo había leído, ahora ya me he leído 27 tomos de Ken Parker, y lo pondría como segundo, pero eso no quita para la calidad de Comanche, que es brutal. Además, Ken Parker no tiene mucho que ver con Comanche, ¿vale? Es una serie diferente. Entonces, a los que os guste Blueberry, a todos los que os guste Blueberry, que estéis comprando los integrales de Blueberry, muchos que me decís en los comentarios, ay, gracias a ti, estoy comprando los integrales de Blueberry, que no la conocía. Todos los que os estén gustando Blueberry, esto me está encantando. Comanche, es muy similar a Blueberry, no me refiero que sea similar la acción, pero es similar en cuanto, mientras que Ken Parker es un trampero, que va la naturaleza, a lo mejor está en un ballenero, hay otro capítulo que boxea, hay otro capítulo que está en un salón de no sé qué, o sea, aquí esto es más Western como Blueberry. Esto es más de tiros, ¿vale? De tiros, y pistoleros, y tíos duros, y la hostia, ¿vale? Comanche, es un pistolero que se llama Red Dust, que llega a un rancho, en el triple seis, en el que está una chica que se llama Comanche, que es la dueña del rancho. Es una serie coral, ¿vale? Como al principio era Blueberry, pasa que Blueberry se comió a todos los demás, y sin embargo aquí no pasa eso, en Comanche no pasa eso. Mientras que en Blueberry era una serie coral, en esos primeros dos álbumes, Fornavajo y tal, y Blueberry se comía a todos y quedó como único protagonista ya para los restos, en Comanche Red Dust es cojonudo, la dueña es cojonuda, y todos los demás personajes son cojonudos, y es una serie coral muy muy buena, ¿vale? Pero muy buena. Es que es canelaza, esos dos tomos son canela, entonces, de verdad, he dicho antes, si solo puedes comprar un cómic este mes, compra Dereastar o Comanche, según tus gustos. Si te gusta más la ciencia ficción, compra Dereastar, si te gusta más el western, compra Comanche, si puedes comprar los dos, compra los dos. Si tienes que comprar dos cómics este mes, compra Comanche y Dereastar, pero vamos, eso a ojos cerrados. Comanche, bueno, lo bueno que tiene, espero que al ser Planeta, tanto Dereastar como Comanche, pues no se agote, aunque últimamente Planeta está haciendo muchas boas de estas, porque Panini, bueno, pues todo lo que saca sabemos que va a estar ahí una larga temporada en las estanterías y que reimprime y tal, pero Planeta últimamente está haciendo mucho el tonto, pero aún así, lo digo por todo el tema de Conan, que ha habido cosas como Conan Rey de Llore, lo que agotó y luego lo han vuelto a reimprimir. Entonces, bueno, este Comanche, como en muchos ya lo tenemos, no creo que se agote, pero bueno, vete a saber. Y si se agota, vete a saber cuánto tardarán en reimprimirlo. Entonces, y dirá hasta lo mismo, también lo tenemos muchos y lo reimprimen este tomo uno, porque en teoría vamos a tener el dos ya, por fin. Este ha sido el que me compraría en octubre de 2019. Espero que os haya gustado, que hayáis tomado notas de cosas chulas. Salen más cosas por ahí que tienen pintaza, pero no puedo meter 40 obras. Hay que sintetizar un poquito. Son obras todas raras, del espíritu del temonauta, de otros géneros, raras, desconocidas, no. Mainstream, superhéroes, lo único, sí. Las historias jamás contadas de los X-Men, de la patrulla X, pero son los complementos esos devueltos, aunque mucha gente ni los conocerá, con lo cual casa con el espíritu del temonauta. Como digo siempre, led cómics y hasta el próximo temonauta.